En los últimos días, el incremento de los asaltos ha sido notable en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esta vez, Gabriel Taveras denunció que antisociales lo desplogaron de su celular en su propia residencia. No, mira, esto fue el viernes en la noche, uno por medio de las ocho de la noche por ahí. Mi esposo y yo estaban cenando, los niños estaban por ahí también. Bien, entró este señor y inmediatamente entró a la casa, subió la pistola. Entonces me engañó a mí, me la puso por aquí. Yo le hice la mano, ¿qué dime? Entonces él me sacó la cartera. En la cartera tenía yo los documentos, los apelos del motor, la cédula mía también. Y mi teléfono que estaba encima de la mesa. Entonces él, en lo que me saca la cartera de Iboisillo, también agarro el teléfono y se lo llevo. Hace un llamado a las autoridades para que presten atención ante la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.